Hablar de Veracruz y su fútbol es remontarse a una historia de 70 años, una plaza por la que han desfilado grandes figuras del balompié nacional e internacional y que en este clausura 2013 se ha convertido en un equipo protagonista dentro del ascenso MX. Miguel de Jesús Fuentes fue el elegido por la nueva directiva encabezada por Guillermo Cantú para ser el técnico de unos tiburones rojos que buscan recuperar su lugar en el máximo circuito, del que descendieron en el no tan lejano 2008. Vamos caminando, yo estoy muy contento con Miguel, sobre todo porque estamos en el mismo sentido pensando en lo que queremos a futuro y cómo lo queremos hacer. Él es un técnico que trabaja muy bien, tiene mucha hambre de trascender y eso es más fácil, cuando tienes un técnico que tiene mucha hambre y eso lo transmite y a la hora de exigir, pues se nota. Entonces, él, Miguel y su cuerpo técnico han venido haciendo junto con los jugadores porque también hay que darles muchísimo crédito porque han trabajado duro y aún nos falta un tramo muy largo, esto apenas empieza. En realidad hemos hecho muy poco, es más, yo diría que todavía no hacemos nada. Ya calificamos que hace un buen rato que no se calificaba, eso es bueno y hay que seguir trabajando porque esto se construye poco a poco. Este es una tarea complicada, sobre todo en una división que trazar a los años de ser menospreciada ha alcanzado un lugar importante entre los espectadores al fútbol de México. Hay una competencia feroz, es muy fuerte y acuérdate que en el año solamente sube uno, entonces creo que en ese sentido la competencia se nota todos los días y el que se duerme un poquito, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, o sea, esos dichos embonan perfectamente. ¡Cuidado con esta! ¡Va a llegar el tercero, llega el tercero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belacruz! ¡Gol! ¡De Pablo Benic! Este club, fundado en abril de 1943, tiene dos títulos de liga en la primera división en las temporadas 1945-1946 y 1949-1950. Uno más en la Copa en la 1947-48 y otro en el ascenso en el invierno 2001. Sin querer compararse con alguno de los hombres que consiguieron estos campeonatos, Fuentes trabaja para devolverle a la afición jarocha una de esas alegrías que solamente se presentan cada seis meses. Una plaza importante, plaza histórica, bueno, con el compromiso de dar resultados para que la gente vuelva a sentir esa emoción por el fútbol y esa, este, identificarse con el equipo que fue hace años, ¿no? Es una gran responsabilidad porque tienes en los hombros lo mismo que te digo, una gran plaza, un equipo histórico, un equipo que siempre se ha caracterizado por mantener esa alegría en el fútbol, en el puerto, entonces, mucho orgullo, sin embargo, también mucha responsabilidad y obligaciones. Mineda, que aguanta, mete el centro, remate, golazo, gol, de Veracruz, de Pablo Gabriel El puerto de Veracruz recibe al año un aproximado de 10 millones de turistas y aunque son las playas y el malecón los principales puntos de atracción, la directiva de los descualos sabe que un equipo ganador llevará más y más gente, lugareños y foráneos, al histórico Luis Pirata Fuente. Potencialmente hablando, la plaza es buenísima, poco a poco la gente empieza a sacar su lado tiburón, que es buenísima, estoy seguro que pronto empezaremos a ver llenos consistentemente y eso ayuda a que el ánimo dentro de la ciudad, dentro del estado, por supuesto que eso se permea hacia el equipo, empieza a ser de un círculo virtuoso, empezar a romper esos círculos viciosos que de repente cuesta muchísimo trabajo encontrarlos, romperlos y alinearlos para que se conviertan en victuosidad. Choco Pineda, son 90 minutos de juego, 2 por 1 está ganando Zelaya, atención con esta, cabezazo, gol, gol, del Veracruz, del niño Alejandro Castillo al 90. Braulio Luna regresó al Veracruz para la apertura 2012, esta es su segunda etapa con los tiburones rojos ya que antes había jugado en el puerto por 5 torneos cortos, tiempo suficiente según el veterano mediocampista para encariñarse con una plaza y una afición ávida de fútbol. Para mí Veracruz es una plaza de primera división, yo creo que por una o varias circunstancias el equipo está en esta división, pero siempre lo he dicho, yo tuve una primera etapa con el equipo en el 2004, del 2004 al 2006 y fue muy buena, es una ciudad en la que se vive muy bien, la gente se entrega con el equipo. Este proyecto de Veracruz tiene uno y solo un objetivo final. Somos un buen equipo y bueno, por eso vamos a trabajar para conseguir los resultados en la línea. El equipo puede estar otra vez en primera división y para eso hay que hacer una serie de cosas, juntar muy bien las bases. ahora tenemos nosotros la responsabilidad de encender y de que esta decisión es obviamente que venga el equipo que se merece. Lo que va a ser es por un líder así que está en la barrera. Lo que va a ser, es todo lo nimic, la actividad, pero detiene la barrera. Raúl arriba de la barrera. Golazo! Gol! 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 Gol, Gol! Gol, 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 Gol! Gol, 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 Gol!